El mediocampista alemán Mesut Ozil nunca se imaginó de las consecuencias que le traería publicar una foto junto con el presidente de Turquía Recep Erdogan. Dicha imagen derivó en un sinfín de críticas y que terminaron con la renuncia del jugador a la selección de Alemania, pero el apoyo le ha llegado del pueblo turco y fue el equipo Malatya Sport de la Superliga Turca quien lo hizo patente, luego que los jugadores saltaran al terreno de juego con una camiseta con la imagen de Ozil acompañada de la frase Estamos contigo, di no al racismo. Tengo dos corazones, uno alemán y otro turco. Nací y fui educado en Alemania. ¿Por qué hay gente que sigue sin aceptar que soy alemán? Fue una de las frases del jugador cuando anunció su retiro del representativo bávaro. ¡Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes para recibir contenido como este y mucho más!